¿Cuáles son las técnicas y estrategias más efectivas para superar el miedo escénico? Y sentirse más seguro al hablar en público. ¿Cómo afecta el miedo escénico a los artistas y aquellas personas que tienen que exponerse continuamente al público? ¿Qué papel juega el miedo escénico en la vida de todas las personas? ¿Y cómo puede limitar su papel de expresarse y desarrollarse personalmente? Si no quieres saber las respuestas a estas preguntas, de verdad te vas a perder algo importante. Pero como realmente admiras este canal y te encanta tanto su contenido como el que dice el contenido. Y todo lo que en él se desarrolla te vas a quedar y averiguarlo. ¡Ahora sí que sí! ¡Arrancamos! ¡Hola autoexigente! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de interesante contenido. Porque a veces pensamos que el miedo escénico solamente es para aquellas personas que tienen que hablar en público. Y nada más lejos de la realidad. El miedo escénico realmente es para todo el mundo. Y te diré por qué. En algún momento de tu vida no hace falta que seas un orador profesional, ni un artista, ni alguien que viva de alguna audiencia. Pero estarás en alguna reunión de vecinos y tendrás que exponer algo levantando la mano. Y todos los ojos te mirarán. Eso ya a muchas personas le causa miedo escénico. Si estás estudiando en clase, en algún momento que levantes la mano para alguna duda y la preguntes, todo el mundo te mirará. Y eso ya puede causar miedo escénico. Entonces, para cualquier persona, este vídeo le viene... Delicatesen. ¿Sabes que puedes dejar atrás precisamente ese pánico escénico? Muchas personas confiesan que el exponerse les da miedo. Así como también estrés o simplemente no disfrutan de hablar en público. Pero no por hablar en público en sí. Es por lo que te dije anteriormente. Es por convertirse en el centro de atención. Hay personas que se paralizan, les sudan las manos, no pueden parar de dejar de bailar y moverse. Y todos estos síntomas les dan temor para ser el centro de atención. A otras personas se les queda la mente en blanco y no saben qué decir. Simplemente notan que les faltan las palabras y no se pueden expresar como ellos quisieran correctamente. Lo malo de todo esto es que no es opcional. Lo malo del miedo escénico es que no es opcional. Y te digo que no es opcional porque para muchas personas es un requisito indispensable para mantener su empleo. O incluso en algunos trabajos se asciende a cierto tipo de personas y cuando se les asciende están obligados a presentar productos o servicios a sus jefes o nuevos clientes. Entonces, si te pasa algo así, si realmente no te gusta ser el centro de atención o quieres desarrollar habilidades para manejarte mejor en público, quédate aquí. Porque te voy a hablar de una serie de técnicas para desarrollarte personal y profesionalmente. Bueno, pues como te dije antes, esto le pasa a muchas personas de muchos trabajos. Da igual que sean médicos, da igual que sean directivos, profesores, da igual. En cambio, otras personas lo ven eso tan fácil que son invitados normalmente para eso, para dirigir grupos o para comunicar aspectos importantes. Pero antes de hablarte de las siete técnicas te voy a hablar del origen de todo ello. El canadiense Erwin Goffman, en su libro La presentación de uno mismo, habla de que todos somos actores en un día normal. Y nos metemos en diferentes papeles, siendo diferentes personas, para cumplir un papel específico sin dejar de ser en esencia quienes somos realmente. Por ejemplo, y en otras palabras, cuando un chico invita por primera vez a salir a una chica, no se comporta ni verbal ni no verbalmente que cuando, por ejemplo, va a tramitar su carnet de conducir. De igual manera, un experto cirujano será muy bueno con el bisturi, pero tiene que tener unas habilidades verbales y no verbales para explicar cómo ha hecho esa cirugía a sus estudiantes de medicina. Como ves, todo el mundo necesita adquirir habilidades verbales y no verbales para saber estar en cada situación de la mejor manera posible. De aquí sale esta idea de visualizarte con el éxito adecuado, siendo el actor adecuado en esos momentos. Sin dejar de ser quien eres en realidad dentro de ti mismo, para lograr desempeñar el rol que te corresponde, necesitas de dos elementos. El primero es que desarrolles de manera adecuada tu lenguaje no verbal. Y el segundo, expresarte de manera natural y fluida con tu lenguaje verbal, durante el tiempo que vas a ser el centro de atención. Y vamos ya con las técnicas. Técnica número uno. Visualiza lo que se espera de ti. Muchas veces creemos que los demás están esperando de nosotros una actuación en escena espectacular, lo cual no suele ser verdad. La verdad, llegamos a pensar que cualquier mínimo error es sinónimo de burla o de que ya no sirva para nada lo que estamos haciendo. Pero la realidad es que no tienes que preocuparte de ser criticado, porque normalmente las personas que están ahí escuchándote están ahí para disfrutar de ti, de tu participación. Piénsalo así, el público quiere que triunfes, así que cierra los ojos, imagínate a ti mismo haciendo una presentación. Da igual si eres actor, que una presentación en público de forma hablada, o si eres un deportista que en el último momento tiene una acción importante. Observando cómo harías eso de forma correcta y dando lo mejor de ti. A esto se le llama empezar con el fin en mente. Vamos con la técnica número dos. Respira profundamente. De esta manera, enfocando toda tu atención en la respiración, podrás mantener lejos de ti cualquier pensamiento negativo. Y así presentarás lo que haga falta sin estrés ni ansiedad. Técnica número tres. Asume un momento para adquirir una pose de poder. Hay un estudio que dice que si durante dos minutos antes de una presentación adquieres una pose de poder, estarás más tranquilo, más confiado y más seguro de ti mismo a la hora de ser el centro de atención. Siempre puedes ir al lavabo durante unos minutos y adquirir una pose de poder. De forma que solo te miras tú en el espejo o encerrado donde nadie te vea, pero asume esa pose de poder durante un par de minutos y a partir de ahí ya sales de nuevo. Puede ser la que yo he hecho antes con humor. Puede ser también levantando un brazo a lo Tony Robbins. Puede ser a lo Rafa Nadal cuando celebra un tanto importante y dice el vamos. Puede ser cualquiera que a ti te ayude. Te permitirá lograr ese sentimiento de seguridad extra para lograr tu objetivo. Técnica cuatro. Asegúrate de que el lenguaje corporal irradie seguridad. Una vez salgas de tu momento privado, asume todo lo que te toca hacer. Y si cometes errores mínimos, simplemente sigue adelante. Buscando la seguridad de alguien que sabe a dónde va. Recuerda que hay diferentes elementos que le dice a tu público si realmente tienes esa seguridad o no. Por ejemplo, la postura que adquieres en el escenario. El contacto visual, si miras o no a la gente a la que hablas. Incluyendo la manera también que utilizas tus manos y brazos a la hora de hablar. Los gestos de la cara para expresar emociones. Y por el hecho también de sonreír de manera abierta y auténtica. Mientras proyectas claramente tu voz para demostrar que estás 100% seguro de ti mismo y de lo que dicen tus palabras y tu cuerpo. Aquí hago el paréntesis de que no es necesario que sea, como te dije antes, de hablar una presentación. Puede ser un músico a través de su instrumento de la misma manera. Teniendo en cuenta que un músico no puede sonreír si es un instrumentista de viento y no suele ser habitual. Es decir, adaptando lo que he dicho antes a las circunstancias de cada uno. Aunque doy por hecho que esto lo entiendes perfectamente y cierro paréntesis. Técnica número 5. Utiliza un lenguaje sencillo y fluido. No se trata de que hables como otra persona más compleja lo haría. Lo que ocurre es que vas a dar tu opinión de una manera clara y fluida ante una audiencia. Demostrando confianza en tus argumentos. Técnica 6. Busca dar una estructura a tu presentación. Esto de tener una metodología, aplícala siempre cuando tengas que hacer algo ante una audiencia. Un inicio, un desarrollo y un cierre. Por ejemplo. Técnica número 7. Prepara un cierre fuerte y contundente. Cerrar de forma contundente tiene otro matiz muy diferente a cerrar de una forma indecisa, insegura. Nada que ver con una persona convencida y segura de sus palabras. Por ejemplo, si estás hablando, puede ser dar un resumen de una sola idea a tu público al final de tu presentación. Una acción práctica y específica que les beneficiará a ellos. Y hemos hablado de 7 técnicas, pero te voy a dar la número 8 que no sale en ningún sitio. Practica ante un escenario. Y cuando digo esto, es que yo he visto a muchos músicos notables, sobresalientes, que parecía que se iban a comer el mundo y por culpa de malas audiciones no han llegado a brillar como se espera de ellos. Y eso a mí, como músico, me ha dado mucha rabia. Porque he visto gente que se ha perdido en el camino. Y ha tenido oportunidades, pero simplemente no las ha sabido gestionar por este pánico escénico. Entonces, cuando digo haz horas en el escenario, quiere decir que te vas a tener que enfrentar a un jurado que te tiene que valorar en algún momento. Pueden ser profesores en un examen, puede ser para una oposición, puede ser para entrar en una banda, en una orquesta o en algún grupo donde te van a pagar y bien por ello. Entonces, mucha gente se cae ahí. Y se cae simplemente por eso. No por no saberse lo que tiene que ejecutar con su instrumento, no. No, sino porque no ensaya, no practica esta situación. Es decir, que no se expone ante un público las horas suficientes para ello. Y cuando digo esto, no quiero decir que contrate un escenario, haga un concierto e invite a la gente a asistir. No es necesario eso. Pero tiene que seleccionar a un grupo de amigos, familiares, y tocar la forma en la que se tiene que enfrentar a esa prueba que le estresa y situarles sentados de una forma como lo haría un tribunal, un jurado que le va a juzgar. Simular esta situación lo máximo posible. Y cuando esto lo entrena, las cosas cambian. Porque cuando llega el momento de subir al escenario de verdad, la persona y el cerebro están muy entrenados para saber soportar esa presión. Y hasta aquí por hoy, autoexigente. Espero que te hayan gustado estas ocho técnicas. Aplícalas y verás cómo las cosas pueden cambiar. Yo me despido por hoy, pero antes, dale al me gusta, reviéntalo. Comparte este vídeo con personas que crees que le puede ayudar muchísimo. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero recuerda, que la presión no acabe contigo. Chao. Chau.